A mediados de febrero de este año se realizó el Datatón sobre la Niñez y Adolescencia en México 2023, que organizó la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, y los datos que de ahí se desprendieron y que se han seguido desglosando y analizando son, por un lado, interesantes y preocupantes, y por otro lado, pues algo a lo que tenemos que voltear a ver, le diría yo, y que también tendríamos que hacerle a nuestras autoridades que tienen que considerar en materia de políticas públicas, y para platicar un poquito acerca de ello y de lo que hoy por hoy se está viviendo con las infancias, con los adolescentes en nuestro país, en materia de derechos, en materia de violencia, de acceso a una vida con paz, le agradezco enormemente que nos tome la llamada una vez más la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Tania Ramírez Hernández. Tania, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias por el espacio, y es un gusto estar acá contigo y con tu audiencia para hablar un poco de estos datos, pero sobre todo de la situación en verdad que viven tantos niños, niñas, adolescentes en nuestro país, la tercera parte de la población, ni más ni menos. ¿Y qué es eso que están viviendo, Tania? ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones, digamos, más importantes que, insisto, son hasta dolorosas para nosotros, nosotros como parte de una comunidad, ¿no? Por supuesto. Pues miren, en este ejercicio del atazón que comentaba, tuvimos algunos hallazgos que son consistentes con temas que ya hemos estado denunciando y haciendo el llamado de atención a la autoridad y a la sociedad, sobre todo en materia de las violencias que viven niñas, niñas, adolescentes, y de cómo esta crisis de violencia, una crisis también de derechos humanos, por la que está atravesando el país, pues impactó directamente sus vidas. Uno de los trabajos que más pudimos ver, y insisto, es consistente con lo que hemos visto, es el tema de las desapariciones, México ya no puede voltear a otro lado en temas de desapariciones, pero lo que sí se sabe poco es que de ese enorme universo de personas, de las más de 110.000 personas desaparecidas, pues el 17% son niñas, niños, adolescentes, ¿no? Con uno de los datos que vimos, todavía queda mucho por hacer, y ese fue uno de los trabajos que incluso tuvo algún galardón en la premiación del Gatatón. Hay muchas incidencias entre los datos que generan las fiscalías, por ejemplo, y lo que se levanta en el RENAPER, es el Instituto Nacional de Personas Desaparecidas, lo observamos al caso de Chiapas, la diferencia puede ser hasta de un 400%, y creo que esto es importante señalarlo justo hoy y en estos días que se está discutiendo incluso la pertinencia o utilidad de instituciones como el INAI, pues en buena medida los datos que podemos recabar son datos que proactivamente las instituciones hacen públicos o a través de encuestas, pero también gracias a la posibilidad de hacer consultas públicas. Es que hemos hecho esta minería de datos que nos da cuenta de cómo las violaciones a derechos humanos y esta crisis de violencia, que les decía, pues tienen como a uno de sus protagonistas principales, niñez y adolescencia, solo que nuestro país parece que no se ha enterado. Es preocupante el tema de las cifras, ¿no?, porque entonces podríamos estar hablando de que la cifra negra, Tania, si lo estoy entendiendo bien, es decir, lo que no logra registrarse, lo que no se logra alcanzar con las investigaciones, encuestas, los estudios o por la propia autoridad, podría ser mucho mayor de lo que muchos creemos. Absolutamente. Miren, uno de los casos más claros que yo he tenido frente a mí es el de violencia sexual, ¿no? Es tremendo, pero tenemos que aceptar que es una realidad que vive el país y niñas, niños, adolescentes enfrentan la violencia sexual a veces en sus hogares, a veces también en las escuelas, hay que decirlo, y en torno al 93% de estos casos son mujeres, es decir, niñas, adolescentes, si me permiten el eufemismo para hablar de ellas, pero estos son los datos que llegan a ser hospitalizados, ¿no? Son los casos que llegan a hospitalización en algún hospital público o privado del país. Pues en un caso como el de la violencia sexual, en donde sabemos que pueden ser los padres o nuevas parejas o padrastros o familiares o gente del entorno comunitario, pues el miedo, el tabú, etcétera, nos puede hablar de un subregistro en estos casos, ¿no? Además de que ya decíamos, por ejemplo, de desapariciones, etcétera. Entonces, sí, estamos, quiero pensar que en un ejercicio ahí desde sociedad civil y también pues desde los esfuerzos que las instituciones se hagan, estamos creciendo en una cultura de conocimiento de los datos, tenemos que aprender también a reconocer las historias, los rostros, las personas detrás de esos datos, pero estos datos siempre ayudan a dimensionar problemáticas, ¿no? A dimensionar los problemas públicos y parte de lo que queremos decir con claridad desde Redin es que las violaciones a derechos humanos y las vulneraciones que viven niñas, niñas y adolescentes son un problema público de principalísima importancia, está reconocido así en nuestra Constitución, en las leyes, la no discriminación de niñas y niños por su edad, el interés superior, es decir, el derecho a prioridad que tienen ellas y ellos, pues no se está garantizando, ¿no? No se ve en el presupuesto público, no se ve en la acción sistémica del Estado, no se ve en la eliminación de estas problemáticas que estamos dimensionando con estos datos, ¿no? Tania, antes de continuar con el tema, porque me gustaría mucho que nos platicaras de lo que viven todavía de peor manera las comunidades indígenas, los pueblos originarios, los niños, las niñas, niños, adolescentes, afrodescendientes, por ejemplo, abrir este paréntesis. Creo que en estos temas también tenemos que poner en la mesa la manera en que se ha normalizado el ver cosas que están mal o a veces se buscan justificar. Y acaba de haber un evento muy lamentable del que hemos estado hablando ya, creo que por semanas, con el Dalai Lama. Y hubo un pronunciamiento, hubo un pronunciamiento también de Redin que me gustaría que en este paréntesis nos compartieras. Sí, por supuesto. Creo que, híjole, pues fue un evento que sacudió, ¿no? Y imágenes que sacudieron a toda la sociedad, pues por lo que representa el budismo en general y concretamente el Dalai Lama. Ahí el llamado es a no juzgar al budismo por lo que hace uno de sus jerarcas, aunque por supuesto nos pone en jaque, y también a cuestionar el tipo de disculpas públicas que se realizan, ¿no? Lo que hicimos desde Redin en este llamado fue poder recordar que no hay jerarquía ni investimenta que esté por encima de los derechos de niñas y adolescentes. Y este niño al que se pudo ver en redes sociales, pues está claramente incomodado por la actitud del Dalai Lama, que está teniendo actitudes que violentan su integridad y que pueden representar incluso un abuso sexual. Se habló mucho del hecho de que era una broma, de que había alguna diferencia cultural que hacía que en el tíbet lo de la lengua fuera un niño más amigable, ¿o no? Pues decir que no hay cabida a estos errores en interpretación, para empezar, el niño no era tibetano, no tiene por qué comprender lo que significaría, lo que posiblemente signifique en la cultura del tíbet sacar la lengua, pero pedirle al niño que supe la lengua de nadie puede estar bien visto y sobre todo no puede estar normalizado, no se puede, y eso fue lo lamentable de la disculpa pública, ¿no? Es decir, bueno, pues fue en un contexto de bromas, fue un gesto de cariño. Esas respuestas son preocupantes en general, no solo en lo particular que sucedió con el Dalai Lama, porque suelen ser esas las excusas que se ponen y las esquinas en donde se ocultan estos violentadores, incluso los depredadores sexuales. No debemos de normalizar, como bien decías esto, como si fueran bromas, niños, mucho menos pensar que niños y niñas exageraron, fantasean, porque en esa cobertura de la impunidad que el mundo adulto ha construido, se guardan historias dolorosísimas en donde niñas y niños no tienen la credibilidad social ni la confianza de poder salir a denunciar los abusos y la violencia sexual que viven. Entonces, ojalá sirva este caso para decirle a cualquier varón, también mujeres, ¿no? Pero suelen ser, digamos, los varones jerarcas en el uso de alguna autoridad, léase el Dalai Lama o léase un diputado. Ojalá haya servido este enorme rechazo social para enviarles a ellos un mensaje de cero permitividad, decirles, si violentan a un niño o niña, saldremos todos en respuesta. Ojalá cada vez que algunos de estos casos de violencia sexual de los que hablábamos sucedan, pues genere la misma reacción social y no únicamente algo en donde se viraliza porque es un Dalai Lama. Necesitamos que niñas, niños y adolescentes sientan el respaldo de una sociedad con cero tolerancia a los abusos y violencias sexuales y a cualquier tipo de violencia en su contra. Y necesitamos también enviarles a niñas y a niños y adolescentes un poderoso mensaje de nadie debe tocarte, nadie debe obligarte o incitarte a ningún acercamiento, comportamiento que te haga sentir incómodo con tu cuerpo, con tu personalidad, con tu espacio privado, ni siquiera un Dalai Lama. Claro, y que tengan la confianza de que si alguien lo intenta o alguien los incomoda, puedan platicarlo abiertamente sin tabú, sin temor y sin pensar que los van a criminalizar y que los malos son ellos, que es algo contra lo que hemos luchado por tanto tiempo, que puedan decirlo abiertamente a una autoridad, a sus padres, a sus familiares, a sus maestros. Pero bueno, cerrando ese paréntesis que agradezco enormemente, Tania, esta explicación, regresamos al tema que nos ocupaba prioritariamente en esta ocasión, aunque finalmente va vinculado, creo que va totalmente de la mano, porque también leí que les preocupa mucho que el rezago en esta materia también es permanente y todavía más agravado para las comunidades indígenas. Sí, la verdad es que pese a todos los esfuerzos para hacer abordajes más integradores o que reconozcan el legado indígena, etc., me parece que lo que estamos observando en términos de cómo viven las niñas y niños indígenas es muy preocupante. La niñez y adolescencia indígena en nuestro país debería de estar protegida. El segundo artículo de nuestra Constitución reconoce la composición pluricultural, nos jactamos mucho de la riqueza y de, en términos quizás más folclóricos, y lo que tenemos que recordar es que esos niños y niñas son titulares de derechos, son nada más lo que decoran nuestra folclórica postal y nuestra idea de nosotros mismos. En el censo, en el último censo que se pudo levantar en el INEQ y se rompió en la pandemia, digamos, supimos que 1.728.000, más de 1.728.000 personas entre 3 y 17 años hablan alguna lengua indígena en México, de los cuales, bueno, eso quiere decir que 5.3% del total de niñas, niños y adolescentes son indígenas, y lo relevante es que, bueno, hay un poco más de mujeres que de hombres y esta población de hablante de una lengua indígena, digamos, la población entre los 3 y 17 años, ha ido decreciendo. La discriminación hace que todavía muchas familias se vean obligadas para intentar darle mejores condiciones de vida a sus hijos e hijas, decirles o animarles a no hablar en sus lenguas indígenas, a pasar al español, porque esto, en un país racista como el que somos, les puede implicar más o mejores oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado decreciendo, las niñas, niños y adolescentes que hablaban una lengua indígena disminuyó un 7% de 2015 a 2020, y hay múltiples factores que podemos, con los que podemos medir cuáles son las adversidades que viven niñas y adolescentes indígenas, una de ellas es la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Ya el Coneval hizo en su momento un estudio, digamos, de la progresión de la pobreza en nuestro país, entre 2018 y 2020, precisamente, y observamos que el grupo de población, que es más, pobre, y que más vive en pobreza extrema, son justamente niñas, niños y adolescentes. Pero si de pronto hacemos un zoom, por ejemplo, en el estado de Chiapas, que sabemos que es un estado con numerosa población indígena, la brecha de desigualdad y de pobreza puede ser enorme, es decir, la diferencia entre la pobreza y pobreza extrema que viven niñas, niños y adolescentes no indígenas, puede ser 30% menor a la que viven niñas, niños y adolescentes indígenas. Es decir, ellas y ellos viven el 30% más en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En el tiempo que yo llevo viendo datos y por lo que respecta tanto a Redim como a otros muchos ejercicios en donde se han medido las brechas, yo recuerdo pocas que se han nacido escandalosas. 30% más pobreza y pobreza extrema si se nace niño o niña indígena a niña o niño no indígena. Tania, te agradezco enormemente este tiempo, lamentablemente se nos acaba y evidentemente hay muchas cosas que podríamos seguir platicando. Cómo viven la violencia las niñas, los niños, los jóvenes, cómo son víctimas de trata, de reclutamiento del crimen organizado, etcétera. Pero quien quiera conocer un poquito más acerca de esta información y de lo que hacen en Redim, ¿cómo los pueden encontrar? Sí, acérquense a nosotros, hay un mundo de información para personas adultas, tomadoras o modelos de decisiones, pero también para niñas y niños. Recuerden que Redim es la red por los derechos de la infancia en México, entonces en nuestras redes nos pueden encontrar como derechos de infancia y los datos de los que hemos estado hablando los pueden consultar incluso actualizados en el blog que procesamos todos estos datos, que es el blog.derechosinfancia.org.net. Tania, muchísimas gracias, excelente martes y buenos días. Muchas gracias a ustedes por darle espacio en el programa a entender y conocer mejor niñas y adolescencia. Buen día. Y seguiremos. Gracias, es Tania Ramírez Hernández, directora colectiva de la Red de la Infancia en México, pues sobre todos estos temas que se han desprendido y derivado después de haber realizado este ejercicio del Datatón sobre la Niñez y la Adolescencia en México 2023 y que es un mundo de información, como usted acaba de escuchar mucha de ella, sumamente preocupante.